Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo. Hoy nos vamos a la casa de perfumería Brazilian Crush a conocer Brazilian Crush Cherisea número 62. Aquí lo tenemos. Es un body spray, una bruma corporal que la podemos utilizar en todo el cuerpo, tipo de body mist, así en ese estilo. Bueno, yo lo tengo en tamaño de 30 ml, el tamaño normal creo que es de 90 ml lo que podemos encontrar, pero prácticamente lo encontramos así. Es un bote de plástico lo que vamos a ver, tanto el aplicador, el tubo del interior, todo es plastificado. Creo que es así, si el tamaño normal que soléis comprar es de cristal, decírmelo porque al menos así es como a mí me lo han mandado. Me pongo un spray de este líquido porque, bueno, vamos a hablar sobre ello, por supuesto. En un principio, este número 62, aquí nos resalta dos notas, tanto el pistacho como la sal y caramelo. Sal o caramelo con toques de sal y pistacho por aquí, ¿de acuerdo? Pero luego aparte, en la parte de atrás nos dicen las notas completas de este producto, que por supuesto vamos a leer porque yo así de pequeñito no lo vea muy bien, lo tengo en mi post-it. Venga, este perfume o este body spray tiene notas de salida de pistacho y almendra, notas de corazón, heliotropo y jazmín y notas de fondo, caramelo, vainilla, sal y sándalo. Esa es la composición de este body spray. Bueno, duración e intensidad. A ver, muchas veces, vosotras lo sabéis, el mejor momento de ponernos los body sprays es cuando salimos de la ducha, aún tenemos el cuerpo, el body un poquito húmedo, te lo pones así, impregna bien y se queda un poquito de más tiempo. Yo siempre os digo que a mí lo que son los body sprays no me fijan muy bien y a mí se me evaporan prontito, ¿de acuerdo? Si por ser generosas puedo decir dos, tres horas y demás. Luego viendo opiniones hay gente que pone que les duran hasta cinco, seis horas y todo eso. Eso depende de cada una de vosotras, igual que conmigo, con cada personita, por eso yo siempre prefiero los perfumes porque los body sprays me duran poco. Eso vosotras sabéis de cada una de vuestra piel. La subintensidad es media suave porque aunque cuando te lo pones tiene una intensidad media, luego termina creándose suavecito. Por lo cual sí que es verdad que aunque te lo pones, si lo utilizas no en modo íntimo sino para salir a la calle, sentirás tu piel perfumada pero de un modo personal más suavecito y demás. Al menos en mi experiencia no es un tipo de producto que proyecte demasiado sino que se queda suavecito modo body spray, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que como dicen muchas personas que les gusta, aún así tiene un olor que es muy atractivo, dulce, agradable. Por supuesto este producto va a ser para chicas golosas que les gusta oler a bollito calentito, a comestible porque directamente... Primero, la primera impresión, lejos de meternos a desintegrar las notas o a verlas minuciosamente, hueles como a galletita dulce, ¿verdad? Hueles a galletita y luego te das cuenta pues que es un tipo de galleta con almendra, galletas con pistachos y ahí lo tienes, es ese sentido acaramelado y demás. Luego efectivamente nos podemos detallar más, efectivamente vamos a tener esa sensación de perfume avainillado carameloso, una vainilla acaramelada. Que los toques de sal lo que suelen hacer es potenciar el aroma, sobre todo del caramelo, ¿no? O cuando lo comes, el chocolate, el caramelo, lo potencian en el paladar. No es un perfume que resulte salado, sino que te da esa sensación. Primero, perfume avainillado acaramelado, ¡oh, al revés! Pero que sí que tiene esas trazas que se diferencian muy bien, tanto del pistacho, de frutos secos, es que son frutos secos, pistacho, almendras en su olor. Finalmente, todo esto lo que hace es esa sensación muy agradable, tampoco es un aroma que tenga entrada, salida, tal y que cual, sino que es casi es un todo como de esa galletita con trocitos de pistacho, con trocitos de caramelo y tal cual. Huele dulce, huele muy rico y en estas cualidades, por supuesto, podemos entender que es un tipo de olor, de aroma absolutamente para todas las edades. Lo indican, no le indican sexo directamente, es un tipo de aroma unisex, que si tenemos chicos muy golosos les puede venir muy bien. Aunque sí que es cierto que a mí, con tonos tan dulces, tan golosos, este abuso que hacen, por ejemplo, de los tonos de caramelo y vainilla, lo veo un aroma más tirando hacia lo femenino. Como os digo, todas las edades y siendo un body spray, qué decir, de época del año, úsalo cuando te apetezca. Y es además, pues sí que utilizándolo para estar en casa es muy tierno, bonito, ¿no? Y por supuesto, teniendo en cuenta de que se queda en intensidades suaves, también puede ser una opción para aquellas personas que los perfumes, es muy importante también entender eso. Hay personas a las que los perfumes fuertes les crean cefaleas, sobre todo cuando tienen un alto contenido de alcoholes y demás, les produce dolores de cabeza y otro tipo de problemas. Entonces, esto siempre es una opción para más tipos de casos, que nosotros no siempre somos únicos y que tiene que haber productos para todo tipo de personas. Así que, aquí lo tenéis, Brazilian Crush Cheiroza 62. Aquí lo tenéis, si lo habéis probado, si lo conocéis, si ya lo has tenido, si te gusta mucho, si lo compras todos los días o no lo volverías a comprar, cuéntanos porque ya lo sabes, tu opinión es muy, muy importante. Amores, nos vemos en el próximo producto. ¡Hasta pronto!